¡Hola amigos! Bienvenidos a Marisi Explorer, hoy desde la Noche Bruja de La Bañeza, en la provincia de León. Acompáñadme en esta aventura. ¡Vamos para allá amigos! ¡Hola! ¡Buenas! ¿De qué vais? ¿De pescadores? ¡Hola! ¡Hola! ¿Estás de novia? ¡Sí, bueno! ¡De novia de after! ¿Cómo dices? ¡De novia de after! ¡Ah, muy bien, muy bien! ¡Estás genial! ¡Que lo paséis bien, vale! ¡Gracias, hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al Controlando la movida, que todos se porten bien, porque si no, los detenemos, que no deslegan, que es una mentira. Muy bien, pasando bien, ¿vale? Gracias, igual. Gracias, dalo. Gracias, dalo. Gracias, dalo. Gracias, dalo. Bienvenido desde México a la mañana. ¡Claro, cuate! Hola. ¿Qué tal? Muy bien, ¿sois de aquí? No, de León. Ah, ¿habéis venido de León? Sí. Muy bien, pues pasadlo muy bien, ¿vale? Gracias. Hasta luego. Aquí tenemos al señor obispo. Que lo paséis bien, ¿vale? Igualmente. Gracias, hasta luego. Un momento que me querías inventar. Gracias. Pasadlo bien, ¿vale? Sí. ¿De qué vas? No sé. ¿No sabéis? De la NASA. ¿De la? De la NASA. Ah, de la NASA. Por lo de las estrellas. Por lo de las estrellas, ¿no? Sí. Bien. Bien. Pásalo bien, ¿vale? Gracias. Vale, gracias. Hasta luego. No. 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 Hola, ¿de qué vais? Stimpak Ah, muy bien ¿Estáis genial? Gracias A vosotras, pasando bien, ¿vale? Gracias A vosotras, ¿hasta luego? ¿Eh? ¿De qué vais? De Maléfilas De Maléfilas ¿Te está enseñando? Muy bien, muy bien Bueno, pasadlo bien, ¿vale? Nada, hasta luego, hasta luego Hola Hola ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? ¿Eh? ¿Por la Astofari cualquiera? ¿Eh? ¿Eh? ¿Estáis genial? pero no sé quién es hoy. No hace falta. Estamos a ver si lo averiguamos. Muy bien. Esto... No os conocéis ni vosotros mismos, ¿no? Vamos a ello. En ello estamos. Muy bien. Pasadlo muy bien. Adiós. Gracias. Hasta luego. La ruleta de la suerte. Venga, al sugo, al sugo. ¡Tirale la ruleta! ¡Tirale la ruleta, tira ya! ¡Tirale la ruleta! ¡Tirale la ruleta, tira ya! ¡Tirale la ruleta! ¡Como es! ¡Como es! ¡Como es! Y al final pues viene un poco... Vais de cohetes, ¿no? Sí. Estoy genial. Con el fuego ahí y todo. Para ascender. Al espacio. Te digo. Pasadlo muy bien, ¿vale? Igual. Ah, bueno, perdona. Que tú vas de... De ninja. De ninja, de ninja. Está genial. Maestro... Pasadlo muy bien, ¿vale? Nada. Hasta luego. Hasta para ustedes. ¡Hola! 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 de árbol de navidad de árbol de navidad O sea, que vienes de multimillonaria Hombre, aquí cada uno Vienes de sobrada ¿Sí o no? De sobrada Bueno, pues acuérdate de los demás Bueno, ya En Navidad, si eso Vale, vale Bueno, pues nada, que sigas tan multimillonaria Gracias En Navidad, porque en otros días del año Pasando bien, vale Gracias, hasta luego Gracias ¿De qué vas? Con los cebillos Muy bien Que tal genial Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí andamos, un poco de dieta ¿Qué tal? ¿Sois de aquí, de La Bañeta? No, de León, de León capital Está muy bien ¡Feliz todos los años! Es el primero, es el primero Y este, porque ya estamos en su juego de carrera Claro, claro Estamos estudiando en la ULE La ULE Viva la ULE Sí He 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 he! ¡Suscríbete! 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 ¿De qué vais? De hippies ¡Ah, están genial! Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy Gracias por acompañarme Nos vemos en los próximos vídeos Hasta pronto, amigos Gracias por ver el video